Así es, compañeros en estudios, altos jerarcas militares relacionados a la seguridad del Estado han brindando importante información sobre los operativos que se realizan a nivel nacional y en coordinación con otros países del Istmo Centroamericano para la próxima captura de El Porqui. Entrevista que transmitimos a continuación. Bueno, ustedes han visto los resultados ya, se sigue con un trabajo fuerte con todos los operadores de justicia. Creo que el pueblo de Honduras merece conocer todo en detalle en su momento. Ustedes van a tener la oportunidad de llevar esa noticia cuando esté totalmente esclarecido qué es lo que ha pasado, qué fue lo que pasó en Progreso. ¿Y cuáles son los avances que tienen? Bueno, ustedes han podido escuchar ya, hay capturados de los que participaron allí, también todas las armas que se han capturado y se siguen las investigaciones, se siguen los trabajos fuertes en todo el territorio nacional para poder llegar hasta el final y desde luego tener de nuevo en la cárcel a la persona que se ha escapado. ¿De dónde sacaron estos individuos uniformes y estas armas tan potentes? Todo eso está en investigación, yo sé que ustedes como periodistas quieren saberlo todo en el mismo instante. Yo les pido a ustedes que dejemos a los equipos y desde luego a las instituciones que sigan haciendo el trabajo que se les ha encomendado. ¿Y mismo hay cooperación con otras secretarías en Centroamérica? Hay una total coordinación fuerte de investigación, de trabajo a lo interno del territorio nacional y desde luego hay toda una comunicación permanente con las Fuerzas Armadas de los diferentes países en el marco de la conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica y así también la policía tiene su comunicación y el resto de los operadores de justicia. Ministro, ¿y cómo hacer que la población recupere la confianza en miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas? Porque ya no es la misma tranquilidad al verlos. Bueno, no sé a qué se debe su pregunta, pero los resultados de la Fuerza Antimaras y Pandillas es a diario. O sea, no puedo creer yo que usted como periodista ponga en duda el gran trabajo que se ha hecho. Reducir los homicidios de 86.5 a 40, 42 en 5, 6 años, ese no es trabajo fácil, es un trabajo duro. Hay que felicitar a todos los operadores de justicia por el gran trabajo que se ha hecho en el estado de Honduras. ¿Las informaciones de que el porte estaría saliendo del país? Bueno, seguimos trabajando, hay una gama de información que todas se están analizando, hay expertos trabajando en el tema y lo que podemos asegurar es que va a haber la respuesta correcta. ¿Y filtrados? ¿Cómo combatir a los filtrados? Es un tema de certificación permanente en todas las instituciones, hay pruebas de poligrafía, hay pruebas antidoping, hay pruebas psicométricas y desde luego hay pruebas de desempeño. Ese es el trabajo ardo de los líderes en cada una de las instituciones. Estamos trabajando fuerte, estamos trabajando para capturarlos y ponerlos ante los tribunales de justicia como corresponde. Este es un trabajo que no vamos a desmeritar, como lo dije ayer, vamos, los brazos de la justicia son fuertes, y lo vuelvo a repetir hoy, van a caer hoy, mañana, pero que van a caer y los vamos a poner ante los tribunales de justicia, pueden estar seguros de eso. ¿Cómo toma las fuerzas armadas esto que hicieron estos individuos? Bueno, esto quien más debe de ver es el pueblo hondureño, el tipo de delincuencia que tenemos, los angelitos que tenemos ahí en los centros penitenciarios, estos son, son criminales despiadados, y lo demostraron después del 16 de diciembre cuando se nombró la comisión interventora, y ustedes lo pudieron ver, ellos mismos ordenaron la muerte de esos otros privados de libertad, sin ningún remordimiento, sin ninguna compasión, y lo demostraron el día de antier, de los que son capaces, de la violencia, de la maldad, de los despiadados que son, de los criminales que son. A eso nos enfrentamos, a eso le pido al pueblo hondureño, entendamos qué es la criminalidad, cómo son, no permitamos que se siga dando desde los centros penales, que sigan mandando instrucciones a los otros criminales que están afuera, y que sigan maltratando, y que sigan asesinando personas inocentes afuera. Eso es lo que queremos evitar, y por eso estamos pidiendo el acompañamiento en este proceso de la intervención de los centros penitenciarios. Hay mucha gente que está en contra de todo, y se pone a todo, y aprovechan cualquier cosa para desmeritar al Estado de Honduras. Yo les pido, este es el momento, que nos unamos todos. Hoy afecta a unas personas, mañana nos puede afectar a esos mismos críticos. Bien, estas son las declaraciones importantes sobre los procesos que se siguen para la captura de antisociales que han ultimado a cuatro héroes de la patria. Este es el informe que tengo para usted, retorno a Estudios Principales. Buenas tardes.